Finalizaron los Juegos para Panamericanos Lina 2019 y con ello la fiesta Panamericana. Anita, para mi canal de YouTube, un saludo. Hola, ¿cómo están? ¿De qué te parecieron estos Juegos para Panamericanos? Y bueno, anteriormente también estuvimos en los Panamericanos. Ya este es el final, da mucha nostalgia porque ya terminaron los Juegos después de más de un mes de estar cubriendo. Pero sin duda han sido unos Juegos exitosos, no solamente a nivel organizativo, sino también a nivel de competencia para los deportistas peruanos. Sí, fue increíble porque inclusive fue todo rápido, la infraestructura, las construcciones, todo fue tan rápido. Y parecía imposible, pero como dijo el señor Newhouse, no hay nada imposible. Así que se logró el objetivo, se logró reunir a todos los deportistas de muchos países para que participen acá en los Panamericanos y los Parapanamericanos. Así que fue un éxito, de verdad que sí, a pesar de que nuestro país nos hizo tan bien políticamente, pero en el deporte, adelante. Así es, adelante y justamente a la salida el señor Newhouse ha logrado una popularidad increíble. Inclusive el mismo público le pide al señor Newhouse, haga nuevamente unos nuevos Juegos. O sea que el público se ha quedado con ese deseo de seguir apoyando a los deportistas peruanos. Y bueno, la semilla quedó y ojalá de ahora en adelante continúe. Claro que sí, esperemos que también las sedes las mantengan muy bien con todos los deportistas como debe ser, porque no debemos de fallar a lo que se hizo y que se logró, ¿no? Así que adelante chicos, adelante deportistas, luchen por todo esto y sigan adelante. Así es y como dice o como decía y esperemos que se mantenga ese lema, jugamos todos en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Y esperemos pues que la fiesta continúe ya pos organización de estos Juegos y se mantengan, como tú bien dices, ¿no? Estas infraestructuras que no sean elefantes blancos y que continúe y que ojalá pues se organicen mucho más eventos deportivos y de esta manera nuestros deportistas puedan tener la experiencia necesaria para poder llegar en óptimas condiciones a Tokio 2020, que ya es el próximo año. Sí, ya se nos acerca, así que a prepararse muchachos para que nos traigan más medallas y más logros desde Tokio 2020. Sí, es una pena que ya nos podemos encontrar en estos Juegos, pero ya finaliza, como todo tiene un principio, todo tiene un final, bueno ya nosotros estamos saliendo desde el Estadio Atlético de la Videna y ya pues mucha algarabía con estos Juegos, es un final de fiesta con los hermanos Yaipen y de esta manera pues finalizan los Juegos Históricos para el Perú que lo organizaron por primera vez en nuestro país. Anita, nos encontraremos... ¿En Tokio 2020? Ojalá, tal vez así sea. O en los Panamericanos de Chile. O en cualquier otra competencia deportiva a nivel nacional o internacional. Ahora más que nunca apoyemos al deporte amateur, a todos los deportes y a los jóvenes con alguna incapacidad que quieren participar en estos campeonatos, juegos y bueno fomentarles y apoyarlos y pedir a las empresas privadas también que los apoyen, que no los dejen atrás porque no solamente hay un deporte en el país, tenemos muchos deportes y ahora sí que se ha demostrado todo lo que hay y todo lo que puede conseguir, así que apoyarlos chicos, empresas privadas y todo. Así es, que la fiesta continúe pero apoyando a nuestros deportistas. Muchas gracias a todos por su sintonía, nosotros hemos llegado a superar más del millón de visitas con los Juegos de Lima 2019, así que estamos muy agradecidas, en mi caso al público, también a los... En mi caso también por estar con mi amiga Yudita acá cubriendo. Igual con mi amiga Anita cubriendo y bueno pues nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y apoyar al deporte. Así es. Nos vemos.